Esloras, vas a ver barcos El 275 es uno de los barcos emblemáticos del astillero, un clásico, ya hay más de 260 navegando Y la particularidad de este modelo, de esta embarcación, es que tiene un motor diésel Es un motor Mercurizer de 6 cilindros en V, 270 HP a 4.200 revoluciones por minuto Tiene un cockpit de muy buena dimensión, muy amplio, como para poder habitarlo, transitarlo varias personas Y después tiene una buena cabina con un camarote en proa, un baño compartimentado sobre la banda de estribor Y una conejera de la banda de babor Dentro del tamaño del day cruiser, porque no es un crucero, es un day cruiser Tiene un espacio interior importante, lo mismo el baño Y después sobre la banda de babor aparte tiene la mesada, que viene todo lo que es la parte de cocina Que viene con microondas, heladera, un equipamiento interesante Tiene un inverter, por supuesto, para tener una línea 12 volt y 220 Malacate de proa, por supuesto tanque de agua potable Tiene un equipamiento interesante para la dimensión del barco Cualquier persona con experiencia, obviamente, que haya tenido Una embarcación de menor tamaño, sea una Cudi nuestra, por ejemplo, 245, una 225, una 208 Obviamente, el desplazamiento, por supuesto, es otro Estamos hablando de 2.500 kilos aproximadamente Pero en cuanto a maniobrabilidad, el barco es muy maniobrable Y encima, considerando el tema de las hélices de contrarotación Que le da una maniobrabilidad más importante al barco Sobre todo para hacer maniobras a baja velocidad Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo La mayoría de las embarcaciones, que es lo que está aprobado, están con motores de 300 HP En este caso tiene un poquito menos, tiene 270 Pero con mecánica no tradicional naftera, sino mecánica diésel Y tiene muy buenas prestaciones, considerando que es un motor diésel Porque es un motor muy moderno Tiene un sistema de combustible, de inyección de combustible de common rail Tiene los comandos, son el sistema DTS Que es muy preciso La verdad que las prestaciones del barco, considerando que es un motor diésel Son muy buenas, y es un motor que ha logrado muy poca diferencia de peso En el conjunto entre el motor y la transmisión que es alfa Alfa 3, o sea, hélices de doble de contrarotación Ha logrado un muy buen peso Hay muy poca diferencia con respecto a un motor convencional naftero Mira, tiene las características normales de los motores diésel Que es el bajo mantenimiento Por un lado, eso es muy importante O sea, recién el service se hace a las 200 horas Y después, bueno, como siempre el motor diésel En una embarcación No es lo mismo llevar gasoil que llevar la nafta Entonces el tema seguridad también es importante Y tiene otro tema muy distinto con respecto al naftero Que es el torque Los motores diésel tienen un torque a bajas vueltas muy importante Sobre todo estos motores de nueva generación Que tienen el sistema turbocompresor Yo diría de todo Porque incluso, tal vez para el esquí acuático Deslalo, no por la formación de ola Lógico, por el desplazamiento del barco Pero para hacer incluso wayboard Porque tiene una buena formación de ola Sirve Para la gente que le gusta pescar Porque tiene un cockpit amplio Y después para el uso general Con amigos, con la familia Es un barco que permite Mucha diversidad de actividades Justamente por eso Y un poco reiterar lo que estuvimos hablando antes con vos La habitabilidad que tiene El espacio interior Y bueno Y después el confort en la navegación Vuelvo a repetir lo que hablábamos anteriormente O sea, por algo Es un barco que está impuesto en el mercado Hace tantos años Y sigue siendo Uno de los barcos líderes O Day Cruiser líderes del mercado ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Y después de haber navegado En esta embarcación del astillero Canestrari En Esloras Pasamos a los comentarios finales Los cuales empezamos Mencionando las principales características Tiene una eslora de 8,23 metros La manga alcanza los 2,60 Y el puntal de 1,10 El calado Tan solo 60 centímetros La potencia admitida para este modelo Va desde los 225 A los 300 HP de potencia El tanque de combustible Ubicado en Crujía Tiene una capacidad para 200 litros Agua potable Un tanque con 80 litros Y está habilitado para 8 personas Tiene un diseño exterior moderno Y atemporal De líneas suaves Con un parabrisas Muy bien integrado Y bandas que bajan Hacia la popa Dejando un conjunto El módulo trasero Con un sillón solarium De tres posiciones El cockpit Tiene un buen desarrollo Favorecido además Por la manga De 2,60 metros Este espacio Tiene buena habitabilidad Y elementos De suma utilidad Como la conservadora La pileta Y la mesa Estivable El puesto de mando Es muy cómodo Para el timonel Y tiene el más completo Instrumental Esperable En este segmento Pasemos ahora A ver algunos detalles Interesantes En el interior De este Canestrari 2,75 Sport Cruiser Este espacio Es muy confortable Y con una altura Poco usual En esta eslora Tanto el mobiliario Utilizando maderas En el módulo de cocina Como los revestimientos Se destacan Por los materiales usados Y las cuidadas terminaciones Tiene un camarote A media eslora De doble plaza Siendo este Otro de los méritos Del interior Como opcional La marca pone En este sector Una ventana En el casco La que suma Mucha iluminación interior Vistas Y un agregado estético A las líneas laterales La unidad Que estamos mostrando Hoy en esloras Está motorizada Con un Mercruiser De 270 HP De potencia Se trata De un moderno 6 cilindros En B Con 3000 centímetros Cúbicos De desplazamiento Turbo diesel Con intercooler Transmisión dentro Fuera Mediante pata Bravo 3 Con hélice De 22.5 pulgadas El peso De este motor Es de 460 kilogramos Con la transmisión Los 528 kilos De torque Que entrega Se hacen sentir Al momento De dar potencia Saca a planeo El Canistrali 275 Rápidamente Y le brinda Buenas performances Veamos Algunos datos Obtenidos Durante la prueba A 3500 revoluciones Por minuto Promediamos Los 26 nudos De velocidad Crucero A 4200 RPM El registro De velocidad Final Fue de 36 nudos El consumo Estimado A potencia De crucero Constante Está en el orden De los 23 Litros Hora Aproximadamente Navegando El Canistrali 275 Es seguro Y eficiente En cualquier régimen Fácil de gobernar Y con buena actitud Ante diferentes condiciones Del río El porte Y diseño Del fondo Hacen que el corte De la ola Sea efectivo Y sin tendencias raras Para terminar Esta presentación En esloras Tenemos que decir Que el Canistrali 275 Es una embarcación Atemporal Que no pasa de moda Sus prestaciones Su confort Sus comodidades Y su gran calidad Transforman A este Sport Cruiser En uno de los grandes Éxitos Del astillero Canistrali Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo